En esta oportunidad vamos a explicar un ejercicio que tiene que ver con practica lo aprendido que se encuentra en el libro de Esmate de sexto grado que es el numeral 4 que dice de la siguiente manera ¿Cuáles de las siguientes dimensiones se pueden utilizar para imprimir la siguiente fotografía y conservar la forma de ella? Bueno, ahí tenemos el literal A y el literal B Lo primero que yo voy a hacer, yo le voy a llamar a la fotografía que nos están dando la foto 1 a literal A le voy a llamar la foto 2 y a literal B le voy a llamar la foto 3 Empezamos Decimos nosotros Foto Base Altura Y la razón que la vamos a plantear Empezamos con la foto 1 ¿Quién es la base? Es 8 ¿Quién es la altura? 10 ¿Y cómo no queda la razón? Nos queda 8 2.10 Y esto se puede expresar como una fracción 8 sobre 10 chicos y se puede simplificar ¿Mitad de 8 cuánto es? Mitad de 8 es 4 y mitad de 10 y mitad de 10 5 ¿Cómo nos queda? Nos queda 4 quinto el valor de la razón Ahora venimos nosotros y decimos con la foto 2 decimos entonces base en este caso es 4 la altura que es 5 y la razón nos queda 4 2.5 que se puede expresar como una fracción como 4 quinto ahí lo tenemos ya que no se puede simplificar y vamos con la foto 3 ¿Quién es la base? 16 ¿Quién es la altura? 30 y nos queda la razón 16 2.30 y esto se puede plantear como una fracción 16 30 chicos y se puede simplificar ¿Cómo? Mitad de 16 8 mitad de 30 15 y como pueden ver ya no se puede seguir simplificando entonces nos va a quedar 8 15 vamos a hacer bien el 8 chicos 8 15 ahora ahora si nos dice cuál es de la siguiente dimensión se puede utilizar para imprimir la siguiente fotografía y conservar la forma de ella podemos ver nosotros que en la foto 2 con la foto 1 las razones son equivalentes o sea son iguales el valor de la razón por lo tanto la foto 1 con la foto 2 si se puede o sea que la respuesta en el literal A yo le voy a poner si se puede elegir este tamaño ahora ¿Cómo nos quedaría prácticamente la relación de la proporción? nos quedaría como 8 2.10 es igual a que a 4 2.5 así nos quedaría chicos ¿estamos claros? ahora en el literal B ¿cómo sería la respuesta? como pueden ver el 8 15 no es equivalente a 4 5 por lo tanto no queda la relación que 8 2.10 no es equivalente ¿con quién? con 10 6 2.30 ya que el valor de la razón no son iguales y por lo tanto podemos decir nosotros que no se puede elegir este tamaño bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao